hola que tal amigos hoy nos vinimos aquí a la capilla de los olivos y pues la gente aquí dichosa de recibir a la virgen de la soledad acá toda la gente ya está presenciando este motivo un momento y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.